de la información momentáneamente mi querido Héctor, triste, triste lo que pasa en este país con los temas de los desaparecidos, pero danos motivo de pues de risa y de indignación de lo que ocurrió el día de ayer, Héctor, bueno no que ocurrió el día de ayer, el fin de semana, pero que nos enteramos ayer. Hay muchas cosas que indignan en este país y de lo que uno menos podría esperarse. ¿Qué cosa? Esto, este hombre que causó, sí, la indignación en redes sociales por contaminar la bebida energética, hidratante para los competidores en el maratón, en el maratón de la Ciudad de México el domingo, pues con una bebida alcohólica. Y pues seguramente hubo corredores que lo consumieron de forma accidental. Vean esto y platicamos. Me voy a echar un piso matú, Saler, para que se pongan vea, papá. Mañana, miren, a tope todos, pinche carrera va a ser la mejor del mundo. Mañana todos, veloz como el tiro de blanco, miren. Bueno, esto ocurrió en Avenida Presidente Basaríguen Polanco, en uno de los puntos de hidratación. Como lo puedes ver ahí en la imagen. No, qué cosa, ¿eh? Qué cosa, qué irresponsabilidad, como si estuviera siendo una gracia, se graba, se sube a sus redes sociales, lo que debe de ser una fiesta, y lo que fue una fiesta deportiva, tampoco hay que decir y generalizar, ¿no? Esto ocurrió, es un hecho aislado, pero no se vale. No, no se vale, para nada. Bueno, sí, la organización del maratón de la Ciudad de México publicó un comunicado en el que se informa que esta acción fue detectada a tiempo y los vasos contaminados fueron retirados. Yo tengo mis dudas, porque antes de que se diera a conocer esta, este video, no habían dicho esta boca es mía, pero bueno, está bien, ya, tomaron acciones, y qué bueno, vamos a quedarnos con eso, además indicaron que se levantó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, contra quien resulte responsable, y pidieron que sea a través de las cámaras del C5 que se puede identificar a la persona que que realizó esto, porque aparte que jactándose, ¿no? Pues sí. En el video, ¿no? Sí, 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 es como si fuera un chiste o una gracia lo que está haciendo, ya vemos que no está en sus sentidos, pero esto no lo justifica de ninguna manera. ¿Y quién estaba cuidando ahí el sitio, no? Además, además, eso es lo que más llama la atención, ¿a poco dejan estos, estas zonas de hidratación, pues todo lo que dura la noche. Claro. O a ¿verdad? Sí, así es. Porque este hombre, vaya, tampoco salió a las once de la noche, el de vio que salió como a las cinco, seis de la madrugada, pero de todos modos, la dejan solas. ¿Y quién lo detectó? ¿En qué momento? Dicen que las cámaras del C5. Ah, pero. Dicen. Ah, desde el comunicado después del video. ¿Lo que dicen? Bueno, con razón hubo quienes acabaron después de seis horas. Bueno, Jaime, vámonos